de todo el de, uy, me voy a morir, me voy a morir, o algo así, no me sé, no me voy a morir. Dice mi mamá que hace mucho tiempo venía en un colectivo de su trabajo del centro hacia la zapata. Entonces dice que en el colectivo que venían, venían unos señores atrás y ella venía al frente. Entonces me cuenta mi mamá que cuando estaban justo por llegar a la parada del Miao, para ubicarnos nosotros, es donde está ahorita la gasolinera, enfrente se encuentra un puente. Antes de llegar a ese puente, ahorita en la actualidad se encuentra un parquecito pequeño, entonces ahí antes era un morro de tierra enorme. Cuando el Tachi iba dando la vuelta y alumbraron por completo el morro, ahí fue donde encontraron a la monjita, era una viejita, 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 con un escapulario enorme a la altura de su pecho. Entonces, dice mi mamá que cuando las luces la alumbraron, ella regresó a ver a los hombres de atrás y efectivamente le asentaron con la cabeza que habían visto la misma monja. Entonces, por curiosidad del conductor, quiso pararse para saber el qué diablos hacía una monjita casi a las doce de la noche en esa parada y sola. Pero, ¿cuál fue la sorpresa? El carro ya no llevaba frenos. Entonces, digamos que el señor fue cuando se percató, trató de ser lo más tranquilo y decirle a los pasajeros, ¡no traemos frenos! Pero no, no es cierto, no le dijo eso, no le dijo eso, chiles, no chiles. No, trató de decirle, por favor no se expanden, no se asusten, pero dígame, ¿quién no se va a asustar? Que te digan, no traigo frenos. No sácate a la búrguer, viejita. Entonces, eso fue lo que pasó cuando el señor, pues ahora sí que como todo benconductor, trató de ir metiendo velocidades para que el carro se fuera apagando poco a poco y obviamente se fue del lado de baja velocidad. El carro logró pararse hasta donde está casi casi la... frente a la iglesia que está ahí en las cruces, donde está antes del kinder, me parece que ahí hay un kinder, ahí es donde llegó a poder detenerse el carro y de ahí, pues obviamente ya los pasajeros se tuvieron que cambiar, se tuvieron que pasar, pero sí decían los señores, se volvían a preguntar entre ellos mismos, ¿es lo mismo que ustedes vieron? ¿Lo mismo vi yo? Efectivamente todos confirmaban haber visto a una monjita, una túnica completamente negra y un escapulario enorme a la altura del pecho. Ahí era la viejita, muy, muy viejita de esas pasitas. Así que chicos, cuando veamos un fantasma, yo creo que nos están avisando algo, ¿no? Chequen tus frenos. Chequen los frenos, chicos. Si no es que esa monjita anda haciendo travesuras, así que ojo, ¿eh? Bye.